En este video vamos a subir al Summit One Vanderbilt, el observatorio más innovador de New York, pero con un ticket que va de los 39 a los 83 dólares. ¿Vale la pena? Acompáñenme para descubrirlo juntos. El ingreso se hace desde el subsuelo del edificio One Vanderbilt, al que se puede acceder desde la puerta principal o directo desde Grand Central Station. Para mantener el orden de tantos visitantes hay un recorrido previo donde te muestran un video y luego pasamos a los preparativos antes de subir. Si no llevaste gafas de sol, podés tomar prestado un par. Y sobre el calzado hay que usar estos protectores, que ya van a entender por qué. Ahora que se pasó un poquito la locura de la entrada, miren con quién voy. Flor ya está viendo. Nos hicieron poner estas cosas en los pies. Flor por suerte ya vino una vez antes, así que me está orientando. Igual es todo muy simple, no hay mucho para dónde irse, pero es como que son varios pasos. Cuando llegas, en la fila, entras, crees el video, te ponen en el centro, si tú estás en la fila. ¿Y ahora? Vamos a ganar de usar fotos. Acá me estoy tomando una foto 3D, que también va a tener sentido más adelante, lo prometo. Y el código QR que ven en la pulsera descartable sirve para luego poder acceder a cualquier foto automática que quieras tomarte. Hay cámaras por todo el observatorio. Muy bien, ¿y ahora? ¡Ay, qué impresión! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, vamos a ver esto. ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! Como pueden ver, el suelo es de vidrio o un material similar. Y es para mantenerlo en el mejor estado posible que nos piden que usemos esos protectores sobre el calzado. Un par de cosas, de todo lo que les voy a comentar, que es muchísimo, un par de cosas. A pesar de que hay mucha gente, la verdad es que no se siente para nada apretado, no se siente claustrofóbico, no sentís que estás como teniendo que pelearte por la foto porque hay mucho espacio y además hay tiempo, nadie te apure. Entonces, nada, que el de al lado se saque la foto y después te toca a vos. Y segundo, es muy flasherón. Todo el tema de los espejos, espejos por todos lados, es un flash. ¿A dónde estamos? ¿Estamos abajo? ¡Estamos arriba! El Empire State es un clásico absoluto, pero si solo pueden elegir un mirador, les recomendaría que no sea el del mítico edificio, ya que estando ahí arriba no podemos admirarlo en todo su esplendor, como sí sucede en el Summit y en otros como, por ejemplo, el Top of the Rock. Quiero contarles además que Flor me está enseñando a posar para las fotos, así dejo de salir como Chandler de Friends en toda. Soy la perfeita y salgo todas las fotos así. Soy la perfeita y salgo todas las fotos así. este es mi look mi aspecto después de haber pasado por la sala de los globos son tres pisos además del summit son tres pisos así que eso sí no se puede subir y bajar cuando no sea permanentemente una vez que terminas con uno pasas al siguiente y ahí seguís y después pasas al siguiente y después te vas dos cosas más tres cosas el ruido que escuchan es a propósito sonido ambiente lo segundo yo traje gafas de sol pero abajo te dan porque por ejemplo ahora está nublado pero igual el brillo es alto tercero esto es importante yo soy una persona con un poco de miedo o vértigo en las alturas es raro por ejemplo volar no me ocasiona ningún tipo de conflicto pero si ven mi foto en el Burj Khalifa la cara de miedo se me nota es como que la altura me genera un respetito acá me siento muy tranquila como que casi no tengo nada de vértigo si me acerco demasiado al vidrio quizás toco una columna como para sentirme más tranquila pero está muy bien hecho no tenés la sensación de estar al borde del vacío y se acuerdan de la foto 3d que nos hicieron al principio escaneando nuestro qr antes de entrar en esta sala podemos ver nuestra cara entre las nubes esa creo que soy yo pero no estoy del todo segura en el piso 93 está la cafetería y la terraza abierta en la cual por cierto no se sentía nada de frío ni de viento pero todavía falta lo mejor y ahora después de haber hecho 437 fotos más o menos los pedos así esto es hermoso como que me quedaría 7 horas más vamos a hacer la última experiencia que se llama ascent que es uno de los ascensores vamos a ver qué tal yo que estoy siendo muy valiente no da miedo estoy siendo muy valiente y se los voy a mostrar ah importante hay que seleccionar el ticket que incluye esto esa parte no todos los tickets no todos los tickets incluyen esto bueno muy bien piso de cristal ahí no se ve pero ahí afuera estábamos hace un rato es muy alto en serio ahora bien vale la pena el summit absolutamente sí se ha convertido inmediatamente en una de mis atracciones favoritas de New York por la vista y la experiencia pueden encontrar más info en la descripción y si este video les gustó me ayuda mucho que le den un like gracias por mirarme nos vemos la próxima y ¡Gracias!